Ricky, sales, go! Ah, bueno, bueno, sí, o sea, después lo pensé, no, pero después un poco lo pensé y bueno, nada, capaz que está bueno, no sé, no sé por qué me había enojado yo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero eso pasa, esas son cosas pasajeras, lo importante es siempre ir en busca del éxito, vos Connie, ¿cómo estás? Dale, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, dejame disfrutar de todos tus éxitos, Connie, contame. Bien, no, estoy bien, Ricky, bien, bien. Y los genios, los genios del staff, ¿cómo andan? Bien, andan todos bien. Están máquinas, máquinas insaciables de conseguir éxitos, depredadores del éter, ¿cómo están? A ver, no, escúchame, Ricky, estamos bien, pero no, no hay nada, sí. Si me permitís, Connie, quisiera hablar con algunas personas de tu staff, ¿sabes, Connie? ¿Qué cosa con mi staff? Quisiera hablar con algunas personas de tu staff porque dice que yo no descansé nunca en busca de oportunidades para mí y para todos, ¿no? Y es por eso que las oportunidades vienen constantemente a mí, me pasa como le pasaba a Papo con los sándwiches de miga. ¿Qué le pasaba? Estamos, no conocés la canción, tenés que salir un poco de esas cosas que escuchás vos, del pop. Podés escuchar un poco de rock, el Papo en un tema que está... No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Sí, ya sé, lo entiendo, ahora lo recuerdo, pero no, no, no acordaba... Bueno, y lo importante acá es que estamos armando un mega evento a escala global con el Sales Gone Group y queremos, ¿no? We want, eh... Aprovechar the opportunity to give a chance to the people of Holy Faith City, you know, Connie. Perdón, no terminé de entender demasiado, a ver. ¿Cómo? ¿Ustedes están queriendo organizar un evento para qué gente? No, 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 no lo estamos queriendo, estamos organizando un evento, un evento a nivel mundial. Sí. Y queremos give the chance to the people of Holy Faith City, you know, Connie. ¿Cómo? No entiendo. ¿Me puede en España? Holy Faith City. Holy Faith City. ¿Qué? Holy. Holy, sí. Faith City. Santa Fe. Sí. Santa Fe. Holy Faith. Quieren invitar a la gente de Santa Fe. Holy Faith City. Ah, Holy Faith City, claro. Holy Faith. Holy Faith, eh. Disculpeme, pero me dijo Holy Fe y es Holy Fi. Faith. Faith. Holy Faith. Fee. Vos me vas a corregir mi inglés. Disculpame, si estamos en estos términos, yo corto y me busco otra. No, perdón, 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 perdón. Creo que es la primera vez que le pido perdón, pero perdón, tienes razón, tienes razón. Bueno, we need to produce this big event. Eh, el, 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 de name of this event is post-pandemia new world fest. Eh, no, no entiendo, Ricky. Ustedes están... El festival del nuevo mundo post-pandemia. Te adelanto Rolling Stones Red Hot Chili Peppers Paul McCartney David Dilmore Bueno, todo eso está bastante complicado Pero estamos tratando de tenerlo Estamos necesitando Alguien capacitado para producir este mega evento We think in German You know, Connie Germán va a ser el organizador De este concierto mundial En Santa Fe Que bien Esto probablemente sea en varias ciudades a la vez Yo lo que necesito es que él me coordine Amsterdam con Berlín Con París Con Barcelona Y con Bursaco Usted piensa hacer Todos esos conciertos juntos Paralelos Claro, además también va a contar con una jornada exclusiva De música puesta por DJ Y para eso pensé en I think in Martin A Martín Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Me encantó Me sumo, sumo, sumo ¿Y Germán qué dice Martín? Van a estar, es así la grilla Fanboy Slim Va a estar Gorillaz David Guetta Y cierra Martín Martín ¿Martín después de David Guetta? Exactamente Viene Y bueno Esto sí va a ser en Berlín Sí Que no te preocupes Porque hay un dinero para vos Martín Además de los gastos que corren ¿No? Pues por cuenta de la organización No, pero esto es una organización fantástica No, pero pará que no entiendo nada ¿Dónde va a ser esto? Es a nivel, es en simultáneo en distintos lugares del mundo Sí, pero no me termina que aclaro Porque dijo, si va a ser en Berlín Pero no va a ser en Berlín ¿Dónde va a ser? En Berlín lo necesito a Martín Germán tiene que coordinar todas las ciudades Ya te dije Berlín, París Barcelona Probablemente en Roma Vamos a ver Si en Nueva York queda alguien vivo También lo vamos a hacer ahí Bueno, escúcheme Discúlpeme ¿Qué lugares físicos va a ser de cada ciudad? Bueno, eso lo estamos viendo En lugares abiertos Para que podamos tener distanciamiento social Entre la gente que concurra Ah, o sea La idea es hacerlo con distanciamiento social Por supuesto, por supuesto Y hacer una festividad de este nuevo mundo Que nos va a brindar Si bien nos cambia el panorama Nos brinda siempre nuevas oportunidades Y hay que hacer Y hay que hacer Porque el costo de equivocarse Siempre es menor que el costo de no hacer nada El costo de equivocarse Porque Yo te voy a decir esto Para tener éxito Hay que tener el corazón en su negocio Y su negocio En el corazón Porque además En tiempos de crisis Solo la imaginación es más importante Que el conocimiento ¿La imaginación? No Y el mejor guerrero Connie No es el que siempre triunfa ¿No? Sino el que vuelve entero a la batalla Para, pero No sé si estoy tan de acuerdo con eso Bueno Don't think I miss you, Connie ¿No? También te conseguí Porque no No creas que me olvide Estoy consiguiendole cosas A toda la gente Ahí de Red No creas que me olvide También te conseguí algo para vos ¿Qué? I know your writer's capacitation O sea, tu capacidad como escritor He leído algunas Algunas columnas muy buenas tuyas Gracias Y por eso te conseguí una opinión Sería una Una Columna de opinión Sí De weekly ¿No? Por semana De quincenal sería ¿No? Quincenal para plasmar Libremente tus pareceres ¿En dónde? Para que escribas About the match Of the Holy Fate League In the Without Joe Magazine You know, Connie ¿Cómo? No entiendo Para que opines De la Liga Santa Fecina En la revista Pero qué basura Que es ¿Por qué me va a hacer eso? A mí Está ofreciendo Eventos internacionales A todos No me ofrece eso No hay No hay empresas pequeñas Ni empresas grandes Y no aprovechás la oportunidad Connie Claro, claro Y yo te estoy brindando Una oportunidad En un medio muy conocido Escúcheme Ricky Todo esto Digamos Le pregunto Con todo respeto Todo esto Digamos Se da en un contexto Digamos Dificultoso Porque es la pandemia Pero además Digamos Me sorprende Que usted haya omitido Las circunstancias dramáticas Que está viviendo El pueblo norteamericano Es un país Al que usted visita Habitualmente Bueno Pero El pueblo americano Es un pueblo muy aguerrido Sabrá salir De la crisis De la mejor manera ¿De qué crisis? Con el tema Yo estuve Ya me volví Ya estuve con Larry Y se nos complicó Un poquito El tema De la negociación Very difficult Bueno porque El sábado Él nos invitó A su yacht Y en un momento It got Heber Than watermelon Necklace You know Connie ¿Qué cosa El melón? Que se puso Más pesado Que collar de sandía ¿Con qué se puso pesado? ¿Con qué se puso pesado? Me miró Y me dijo Ahora me quedé Sin mexicano Para divertirme ¿Qué hacemos? No Yo puse a funcionar Todo el poder De mi mente creativa Y emprendedora You know Connie Poor little Rose I think He knows To swim ¿Qué le pasa a Rosita? ¿Qué hizo con Rosita? Yo pensé que ya sabía nadar ¿Qué hizo con Rosita? Pensé que sabía nadar ¿Quién? Rosita Te lo ofrecí ¿No? Porque Yo tenía que seguir negociando Pero Rosita De todos modos Ya avisé a todos Mis contactos En el Indecalibia Avisé a mis contactos En el Caribe Para que vayan a la playa Y estén atentos ¿Atentos a qué? A que llegue Rosita ¿Pero cómo fue Rosita para allá? Perdón Usted la subió a la lancha Rosita ¿Se la prestó para que juegue? No, no Lancha No, lancha Lancha En lancha andarás vos Esto era un yate Que tenía 327 metros Es lora ¿Y qué hizo Larry con Rosita? Y estaba como Estaba aburrido Y bueno Este Le ató unas cosas Y bueno Le hizo un desafío Si podía llegar nadando a Cuba ¿Cómo que? Al aire con este tipo Pero tiraron a una mujer al mar Es una mujer en el mar Además estaba atada Solamente las Extremidades interiores Inferio y un extremo O sea que no podía patalear No podía patalear Pero se puede brasear Puede hacer perrito Y un perrito Y un perrito que no le andan las dos patitas de atrás Ricky se murió Como la cucaracha de la canción Ricky se murió esa mujer Pero sin marihuana ¿Cómo sin marihuana? No, le digo porque no le andaban las dos patitas de atrás como la cucaracha de la canción Ah, no Pero no me distraiga Escúcheme ¿La marihuana? No, la canción Escúcheme Porque la canción original dice que la cucaracha lo que no tiene es marihuana para fumar Sí, para fumar Escúcheme, Ricky ¿Usted en lugar de estar buscando la Rosita desesperadamente con un bote? ¿Está hablando con... ¿Dónde está usted ahora? No, no Yo me salvé porque después de que cayó Rosita a los 15 minutos se aburrió de nuevo ¿Y qué hizo? O sea que le entregó a Rosita, no pasó nada y ahora necesita más gente para entretenerlo ¿Y a quién entregó? No, me tiré yo Me tiré yo Pero lo hice por el país ¿Se tiró atado? No, no, no Cuando vi que venía con un soldador en la mano Bueno, me tiré por la borda Bueno, pero la negociación no está llegando un poco lejos O sea, ¿hasta cuánto va a soportar? Yo creo que sí Yo hablé, tuve una intensa charla con Martín Guzmán Y bueno, le dije que lo mío llegaba hasta acá Claro, me parece mucho sacrificio, Ricky No puedo poner, o sea Yo podría poner en riesgo mi vida y mi negocio Porque ya lo dije la semana pasada A mí un par de millones no me va a cambiar la vida Lo que yo no puedo es dejar desamparado a toda la gente que depende de mí No es por una cuestión egoísta, sino por una cuestión solidaria Con Nachito, con Chichita, que me ayude también ¿Y Rosita? Es un color Ah, vos me decís Bueno, bueno Little Rose, ¿dónde está Little Rose? Little Rose ¿Dónde está Little Rose? ¿Está en el mar? ¿O no está en el mar? ¿Está en el top del mar? ¿O en el fondo del mar? Uy Así don't know No, Ricky La verdad que a mí me preocupa un poco todo esto que está pasando Porque me parece que para llegar a una negociación Estamos entregando gente Te estás exponiendo vos Es lo que hacen los políticos también cuando renegocian esas cosas Pero no es tan literal Bueno, 40% de pobreza, 57% No es tan literal Escúcheme Ricky, yo discúlpeme, pero estoy sintiéndome mal Estoy pensando en pobre Rosita Estoy pensando que a usted no le importa ¿Dónde está Rosita? No sabemos Si no me importara no lo hubiese expresado No lo hubiese hecho público Yo estoy bastante Como bastante muy preocupado Pero mandó algún bote Mandó un helicóptero Mandó algo No, no A mí sean mis contactos Porque, bueno Yo supongo que ella va a llegar Ella ha sobrepasado un montón de cosas en su vida Se ha repuesto a situaciones dramáticas Por eso yo confío en que ella lo podrá solucionar ¿De dónde, Rosita? Dame un segundito, Connie ¿De dónde, Rosita? Sí Dame un segundito, Connie ¿Por qué la expones? ¿Publicaste aviso buscando otra mujer para que trabaje acá? Porque Rosita no vuelve más La verdad un día se la morfaron los tiburones Clavadas Sí Bueno, dale Dale, publica una visa Dale, Nachi ¿Olé? ¿Se la da? Lo escuchamos, Ricky Sí, sí Sí, me están escuchando Sí No, lo escuchamos Claro, ¿no? Lo escuchamos Se ve que has mejorado el tema de la comunicación Porque, bueno, el otro día yo estaba justo con Larry Sí Y estaba en una comunicación con vos Y yo le empecé a explicar antes de hablar con vos Que vos eras un importante periodista De la capital de la segunda provincia en importancia del país Sí Y que, bueno, tenías un medio de comunicación muy importante Y cuando me puso la, la, cuando la llamada fue por WhatsApp y se cortaba Como que, que de no sabe ¿Por qué? Porque, ¿cómo le voy a explicar yo? Que en uno de los medios más importantes De la capital del segundo estado de una nación Se llama por WhatsApp Y todo eso Se llama por, se escucha mejor Y además se... ¿Qué es el mejor sonido? Y no, se entrecorta, se entrecorta ¿Qué se te corta? Que cuando uno habla por WhatsApp ¿Por qué no me diste? Yo te puedo decir Connie, me parece que vos sos un pelotudo ¿Escuchaste? Sí, ¿qué me dijo? Que eres un pelotudo Que, no, no, que sos una gran persona ¿Ves? ¿Ves cómo se corta y la gente entiende mal? Yo también me pareció entender otra cosa Ricky, escúcheme Claro, bueno, y así es el famoso teléfono descompuesto Que uno llama, dice una cosa El otro la interpreta de otra manera Comunica mal Y así la humanidad se entierra en un pozo oscuro Del que no puede salir Ricky, no me dijo nada de la situación de Estados Unidos De la muerte de Floyd No me dijo nada de lo que... De la campaña de Natura Bueno, bueno, lo que pasa es que, bueno Con el tema de Floyd Vos sabés que Gilmour está muy peleado con el bajista No creo que... No estoy hablando de Pink Floyd No estoy hablando de la guerra Gilmour con Roger Watt Estoy hablando del asesinato Del pobre ciudadano Floyd George Floyd En Estados Unidos Tremendo, tremendo, tremendo ¿Tremendo qué? Tremendo, Colin Eso fue tremendo Nosotros estamos trabajando en una aplicación para ese tema Pero la semana que viene la vamos a estar lanzando ¿Cómo? ¿Una aplicación? Es una doble aplicación Que pueden usar los afroamericanos Y también los americanos que sean seguidores de Trump Por ejemplo ¿Cómo una doble aplicación? ¿Cómo va? No, no, como que no concuerda Que los dos puedan usar la misma aplicación Bueno, bueno ¿Y cómo hacemos un mundo compartido? Para que todos puedan estar y ser parte Tenemos que incluirlas No, pero... Yo le voy a pedir algo Me siento mal Son las 12 y 2 minutos Tenemos que ir cerrando ¿Volviste otra vez con la... No ¿Con qué? No me preocupes No, no, estoy bien Me siento mal por Rosita Sinceramente, discúlpeme Pero estoy pensando en Rosita Me la imagino braseando En el medio del Mar Caribe Atada de pies Ya se debe haber quedado sin fuerza Pero bueno Sí Vos imaginás La imaginación Es lo primero que uno necesita Para ser un buen emprendedor No, no, escúcheme Yo sé que usted pagó Los primeros dos meses No sé en qué quedaron los cheques Pero yo le voy a decir algo ¿Te llegó el changarín nepalés? ¿Qué changarín nepalés? ¿Te lo mandó? Que la otra vez me regaló Larry Lo llegó Lo devolví Le di la libertad Le abrí la jaula Con la que le mandó Y se fue el chico Pero mirá que Bueno ¿Vos soltaste a esa persona? Claro Tiene antecedentes Bueno, escúcheme Yo no voy a volver A ser responsable, sí Yo no voy a volver a hablar con usted Si el próximo ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? El próximo jueves No me da Señales de vida de Rosita ¿Ok? Ok Llamala a la prima de Rosita Esa que tiene la voz parecida La necesitamos la semana que viene Gracias, tiquita Sí No, va a traer Que sea la real Que sea la real Quiero saber Sí, la que ustedes conocen Sí, ustedes Tranquilos No voy a andar engañando gente Yo comprendo Entiendo Y me pongo en tu lugar Y sé que para vos Que sos una persona muy sensible A nivel humano Esto es muy importante Por lo tanto Yo no te voy a tomar el pelo Me recupera Rosita Sal de ahora Y me recupera Rosita Le pido calciamente Ok, ok Ok Me voy a poner en eso Entonces Dame un segundo Sí Escuchame Fijate si tenemos Nasta En el En el visita Que nos vamos a tener Que ir a buscarla Porque si no se nos cague Esto de Santa Fe Dale Dale Comprá Comprá Hacé la mezcla Hacé la mezcla con aceite Ya directamente Bueno, dale Ok, ok Bueno Luis Osvaldo Coni Sí Sí, Ricardo ¿Cómo dice? Ricardo No sé Si te estás confundiendo de persona Ricardo Ricky González Le voy a pedir Que el próximo jueves Quiero señales de vida de Rosita De lo contrario Esto no continúa ¿Ok? ¿Qué tipo de señales? Señales de humo Señales de chable Quiero saber que la recuperaron Quiero saber que la recuperaron Ok Lo que vos querés Lo vas a tener la semana que viene Gracias Ricky Poca la imaginación en eso Y acuérdense Acuérdense Que lo más importante siempre es que Vivan los negocios No, sí No sé si es lo más Chau Bueno Lo voy a despedir Fondos de libre inversión No rastreables de Sinaloa Sociedad de inversiones Uncle Stale El mejor asesoramiento Para inversores bursátiles Uncle Stale Su dinero En las mejores manos Las nuestras BlackRock Investment Funds Una compañía étnico-onomatopéjica Al servicio de la inversión financiera 30 años lubricando adecuadamente Los engranajes de tu economía Para introducir todo lo nuestro En profundidad BlackRock Estamos esperando que nos llames George Soros Trajes de baño Para ejecutivos Éxitosos Ahora, ese metejón Tenés vos con Rosita, eh ¿Qué metejón? No ¡Cortale! ¿Qué metejón? Yo la conozco La pobre mujer Vos sos un hombre casado ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo de ahí! ¿Qué tiene que ver? Se está preocupando por una Por una persona, no Por... ¡No, no!